El ángel de la Navidad Y sus ojos eran de color verde Una noche fría y nevada de Navidad Los tres amigos estaban sobre un cartón en la nieve tumbado Con mucho frío y llorando por no tener una familia que les quiera Ni una casa donde vivía De repente apareció un ángel Con alas preciosas, celestes, claras Y con un vestido blanco como la nieve Cuando apareció, los niños se quedaron sorprendidos y le preguntaron ¿Quién eres tú? Dijo Sara Yo soy un ángel y he venido aquí porque os he visto llorar desde el cielo ¿Se puede saber por qué llorabais? Dijo el ángel Claro que sí, dijo Lisa Lloramos porque no tenemos una familia que nos quiera Ni una casa donde vivís Respondió tristemente Daniel Bueno, ¿sabéis por qué estoy aquí? Preguntó el ángel sonriente No, dijo Lisa Estoy aquí porque quiero que seáis felices la noche de Navidad Por eso os dejo que me pidáis tres deseos Para hacerlo realidad, dijo el ángel ¿Sí? Dijo Lisa muy alegre Sí, contestó el ángel Luego, los tres amigos pensaron Y dijo entre ellos Sí, si pedimos una familia que nos quiera seremos felices Dijo Daniel Claro, pero nunca nos separaremos, dijo Sara De acuerdo, pero también pedimos que tengamos una casa donde vivir Dijo Lisa Bien, ya tenemos los tres deseos ¿Se los decimos al ángel? Dijo Sara Sí Sí, Daniel y Lisa, dijeron Daniel, ya sabemos Daniel, ángel Ya sabemos los tres deseos Se los decimos, dijo los amigos Bien, decísmelo Dijo el ángel con una sonrisa Uno, tener una familia que nos quiera Dos, que nunca nos separaremos Tres, que tengamos una casa donde vivir Dijeron los amigos Bueno, os voy a hacer una realidad Dijo el ángel De pronto, el ángel cerró los ojos Y fue una familia a recoger a los niños Y cuando fueron a recoger a los niños, le dijeron Vení a nuestra casa Que os tenemos preparados tres habitaciones para vosotros Y la noche de Navidad tendréis regalos Como todos los niños, dijo la familia Qué bien, tendremos una familia que nos quiera, dijo el niño Luego, los niños se fueron con la familia Y la noche de Navidad Cuando se levantaron por la mañana Tuvieron los regalos debajo del árbol de Navidad Y color y colorado, esta historia de Navidad ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!